Más que todo, hace cuánto tiempo venía a la cancha y yo vengo desde Chico, desde la acuerdos de cinco años, más o menos de los cinco. ¿Y ahora cómo lo viste al partido anterior donde le sacaron el invicto justamente central? Lo vimos bien al equipo, va mejorando, faltan cosas que se van a afinar con el tiempo seguramente, pero lo vemos 10 puntos al equipo. ¿Qué piensas acerca del técnico que empieza a meter ahí los nuevos refuerzos y empieza a sacar a los jugadores que lograron en ascenso como Pellini? Todo o sea, bien por el equipo, si él piensa que eso, eso es, lo van a casa medrando, siempre. Desde que comenzó el campeonato, primera etapa, seríamos campeón, siempre, siempre vengo a la cancha. ¿Con quién vino el día de hoy? Hoy vine con mi sobrino, con mi sobrino, que somos... ¿El chiquito ya lo trae a la cancha? Muy chiquito, muy chiquito. ¿Cómo ve el equipo ahora que perdió el invicto justamente en la fecha pasada? Esperemos que sea mejor, tengo fe, tengo fe que vamos a ganar hoy, tengo mucha fe. ¿Cómo lo ve a Medrán que sacó a Pellini, un ídolo del club y metió a Danche lo que viene como nuevo refuerzo? Y bueno, como técnico, yo creo que todo técnico tiene que hacer su jugada, ¿no? ¿Lo bancamos a Medrán? Nos bancamos todavía. ¿El pronóstico para esta noche? Ganamos. 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 Ganamos 2 a 1. Y más que nada es salir del fondo de la tabla, ganar, 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 ganar. ¿Cómo viste el partido anterior donde perdían el invicto? Creo que no mantuvimos el resultado, el 1 a 1 estaba bien, sobre la hora siempre pasó acá, pasó allá. ¿Cómo lo ves que empieza a sacar a algunos jugadores que consiguieron el ascenso, como Pellini, ahora debuta a D'Angelo? Creo que todo se merece en un momento, veremos cómo nos va con D'Angelo. La verdad que lo bancamos, lo bancamos, todavía lo bancamos. Se volvió la convocatoria del demonio Vargas, un jugador que salió justamente del Central Norte. Sí, 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 lo conocemos al demonio, bueno, tendrá su oportunidad, espero que lo haga de la mejor manera. ¿Pronóstico para esta noche? Y ganemos 1 a 0, somos felices. Sí, ahora la semana que viene me operan, así que vengo a ver por lo menos el último partido por un tiempo, así que bueno. ¿Hace cuánto tiempo venía a la cancha? Ya de toda la vida, hace años, más de 20 años. No te importa nada, igual se viene. No, hay que aguantar los trapos siempre, ¿o no? Cambiante del tema, ¿cómo lo ves al equipo que perdió el invicto justamente la fecha pasada? Y nos falta suerte, nada más estamos jugando bien, estos últimos dos partidos un poco más flojos, pero bueno, no voy bien, le tengo fe al cuerpo técnico, le tengo fe. ¿Lo bancas medirán aunque saque un ídolo como Pellini? Sí, le banco, le banco. ¿Pronóstico para esta noche? Y dos a cero, que es lo que sea, pero ganemos, que ganemos.